Hola que tal chicos, para el video de hoy vamos a hacer algo bastante diferente recuerden que cuando yo siempre me voy de gira me voy por ahi a presentar algún libro o alguna cosa en vivo, ustedes siempre me llevan un montón de regalos y bueno muchas personas me dicen, Germán que haces con los regalos? bueno el 90% de las cosas las tengo guardadas pero en el capitulo pasado de la soy Germán como pudieron ver en la parte de atrás tenia algunos regalos y se los quiero mostrar ahora con un poco mas de detalle, vamos a entrar un poco aca porque aca hay mucho eco esta es la pieza de la soy Germán que ocupo una vez al año vamos a ver que hay aca Yeah el sonido se empieza a escuchar mejor y no se escucha tanto eco por aca tenemos todo las repisas de las sellas de Germán por aca tenemos eh... bueno de Germán con Almen como todo el show tenemos los botones de diamante tenemos... Los premios de NPC por aca abajo y ehhmmmmmmmmmmmmmm esto no esta el cargador de la batería eso no, porque tenemos varios regalos que me han dado a ustedes, muchisimos regalos por aquí yo dejo como los mas, los que le pusieron mas cariño por ejemplo muchas personas me regalan un monton de regalos comprados, los cuales es muy genial pero yo a los que les tengo más cariño son los regalos que las personas se dedican a hacer por un montón de tiempo no tanto me gustan más los regalos que no son de dinero, sino que son más regalos de cariño ¿me entienden? con dedicación y cosas así así que esos son los que tengo acá el primer regalo que tengo por acá es uno de uno que me regalaron en Colombia es obviamente como pueden ver una pequeña estatuilla de Mimi, esta chiquitita ahí bien bonita y ahí dice Mimi bien bonito y atrás dice Colombia, y por acá dice ¿qué es los regalos? dice de Andrea y Daniela así que muchas gracias para Andrea y Daniela que fueron las dos chicas que me hicieron esta esta pequeña estatuilla de Mimi, de hecho también creo que las mismas chicas me hicieron una estatuilla mía, o sea una versión también acá al lado pero esa se perdió con todo el viaje con todas las bolsas de regalos así que esta es la única que pude rescatar bien así que la tengo aquí en la parte de la suscriban para que se quede forever and ever ahí en la parte de atrás otro regalo que tenemos por acá que me hicieron es un pequeño letrero del señor Letleno, bastante simple o sea ni siquiera le puso quien lo hizo pero es un simple letrerito ahí como para que lo tengamos en como se dice con cuadro y todo el show no sé, es bonito cuando hacen ese tipo de cosas otro reglito por acá me hicieron un muñequito de Minecraft ya sé que dije que me gustaban las cosas hechas pero esta bastante genial así que lo puse aquí en la repisa porque aparte es como amarillo y luminoso otra de las cosas que me han dado que lo hicieron es un pequeño cuadernillo con un montón de cartas de amigos me imagino que varias personas se pusieron de acuerdo para escribir cartas y aquí está hecho a mano el cuadernillo dice Germán ahí bien brillante y bien bonito y acá atrás le pusieron todas las cartas adentro no voy a leer las cartas porque son para mi no voy a estar publicando las cartas a todo el mundo pero si les voy a mostrar un poquito adentro por ejemplo acá tenemos la primera página y dice de Felipe Toro de Matías Ortega, de Benjamín de Michael y de todas las personas básicamente que hicieron el libro y me imagino que eran, a ver cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya fueron como 10 personas más o menos que se juntaron a hacer el libro y mandaron varias cartas así que aquí están las tengo guardadas lo que más me gustó es que le pusieron mucho cariño a todo el libro y todo el contenedor de las cartas así que por eso aquí lo tengo bien guardado para que todo el mundo lo vea pero como dije no les voy a mostrar las cartas porque es secreto y por acá tenemos se me cae esto se me cae, se me cae, se me cae por acá tenemos un pequeño monito miniatura como pueden ver ahí estoy yo chiquitito y tiene el letrero del me gusta y todo o sea como que creo que está hecho de cartón y lo pintaron ahí todo bien bonito o sea me gusta cuando hacen este tipo de detalles que son cosas con cosas que se hacen en la casa pero si les ponen harto detalle así como se nota que le pusieron cariño y esfuerzo al regalito ahí por acá tenemos también un contenedor de cartas este no lo voy a abrir de nuevo o sea se lo voy a mostrar para mostrárselo pero no se lo voy a leer por acá uno si uno lo abre tiene una carta bien bonita a ver si les voy a mostrar la carta no se la voy a leer pero se la voy a mostrar ahí hice un par de dibujos miren ahí está que bonita ven y me gusta porque se tomó el tiempo de que el contenedor le puso papel por dentro y lo adorno si le puso chupa el perro por aquí le puse hola soy juega germán ven o sea como que puso hola soy germán un juega germán y lo puso separado como que me gusta porque le puso cariño al contenedor y aparte le puso cariño a la carta me entienden o sea es como que se nota que se dedicó un par de horas así a hacer esto pero tengo que enrollarlo denme un segundo ahí va ahí va y por acá atrás tenemos un cuadro de mi déjenme que no se caiga este oh se cayó le puso un cuadro de mi lo ven ahí está yeah este lo hizo Emanuel y me puso una dedicatoria atrás que les quiero mostrar el cuadro ahí está nada me gusto que me hizo el cuadro y se tomo el tiempo también o sea se tomo el tiempo de pintarlo obviamente y también se tomo el tiempo de ponerlo en un cuadro bonito para que yo lo pueda colgar y todo pero en vez de colgarlo por ahí preferí ponerlo para detrás para que todo el mundo lo pueda ver cada vez que yo grabe video no sé ahí está y por acá enfrente de este cuadro tenemos a ver denme un segundo denme un segundo ya voy y por acá atrás tenemos no se como hicieron esto sinceramente es una es una especie de pintura de mi de la foto esa que tengo la típica que es algo con el traje ahí como que oye esto lo hizo Ambari Flo así que si están viendo esto Ambari Flo un beso gigante muchas gracias y es en dos partes así como que uno lo puede poner así como que ah 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 vacío obviamente pero no puede hacer lo que quiera así que ahí lo tengo ahí lo puse un corchet y todo para que no se rompiera porque claro cuando yo tengo estos regalos en las juntas y todo eso están todos muy amontonados así que yo tengo que ir salvándolos para que no se rompan y este esto no le pasó nada así que estoy feliz por eso creo que lo hicieron con la mano incluso o sea si fijan en el detalle pero fíjese en el detalle o sea como que tiene mucho detalle estarlo así como haciendo con el pincel me imagino que lo hicieron con pincel así como bien detallado y no sé está bien cool por acá tenemos un creeper este salió en el video de la soy germana así que lo voy a dejar por acá y por acá tenemos este pequeño cuadro hecho por mister como era su nombre mister Phillips de hecho él cuando fue en la firma del libro de acá en Chile y a él creo que lo entrevistaron en el diario en la televisión no me acuerdo donde lo entrevistaron y mostró el dibujo y nada por eso me acuerdo y el chico me cuando fuimos cuando fue a la junta me contó del dibujo me contó porque lo hizo y nada fue bastante genial porque aparte el dibujo es súper bonito y refleja como todo este asunto que quiero hacer yo de algún día tener un refugio de animales es que estoy yo con los perritos y todo con animalitos y todo es como súper bonito y aquí me puso una dedicatoria le voy a leer parte de la dedicatoria dice germán eres una persona admirable sonríe y hizo un dibujo de él mismo diciendo espero te guste este dibujo que hice para ti con mucho esfuerzo y dedicación bueno mister Phillips si estas viendo esto te mando un abrazo nuevamente muchas gracias por el regalo a ver que más tenemos por acá comemos tenemos esto que me gusto mucho tenemos una no sé si se recuerdan hace mucho mucho tiempo un video de la soy germán yo dije si algún día tuviese una polera que dijera yo amo dormir lo hacería todos los días y de hecho una chica hizo la polera y le puso ahí yo amo dormir y bueno la chica se llama sofia ahí esta y me la hizo osea que genial que la chica haya recordado que alguna vez yo dije eso en la vida que yo quería una polera así y me la hizo especialmente para mi no la compro no fue y la compro en cualquier lado compro la polera en si la blanca pero ella se tomó el tiempo de hacer todo el yo amo dormir y eso es como que no sé es como genial ahora vamos a ver que más tenemos por acá tenemos un cuadro con un montón de indicatorias que dice acá chupa el perro hashtag tenemos germán, álex y tenemos todas las cosas que son relacionadas conmigo por ejemplo yolo, el señor letlelo urones, lucy, final freddys y básicamente todo lo que de alguna u otra forma tiene relación conmigo por acá tenemos un mensajito que dice Hola soy Germán Garmendia, compra mi libro chupa el perro el libro esta para ayudarte y como para darte Germán consejos osea como que bien bien bonito aquí, este es de Rodrigo Marcos Reyes Rodrigo si estan viendo esto, gracias a ver esto no lo puedo poner acá porque me cae si lo tengo que poner en este lado por acá tenemos una cajita Kosh, cosas adentro también es un regalo acá tenemos varios dibujos acá tenemos un dibujito de yo versión bien kawaii por acá tenemos otro que dice chupa el perro con la bandera de creo de ah que claro la bandera de Chile me lo dieron en Chile esto ahí esta bien bonito y otro dibujo por acá tenemos un dibujo no de hecho es una es una carta pero se lo voy a mostrar el dibujo porque lo de adentro es para mi ahí esta bien bonito, miren en esta carpeta tiene un montón de dibujos que sean para mi de hecho voy a abrir esto por acá se cae? no, no se cae acá como podemos ver acá hay un dibujo bastante genial de mi osea miren, fíjense en el detalle no se si se alcanza a ver bien y por acá la idea es que hay un montón de dibujos adentro déjenme lo voy a mostrar voy a dejar de sobre ahí por mientras tenemos un dibujo aquí de mi así como que bien sensual, tenemos uno chupando el señor globo jeje, tenemos yo chupando no me acuerdo que esta, ah una banana ahí en un video antiguo tenemos ahí otra esta imagen épica de mi ah creo que fue de un de un snapchat esa mira que buena y acá tenemos una foto de Lele y por acá, ah y ahí se acabaron osea como que me gustó este dibujo porque fueron eran 4 o 5 dibujos que toman bastante tiempo, osea hacer este dibujo no es llegar y sentarse y hacerlo en 5 minutos me imagino que le costó un buen trabajo hacerlo así que por eso lo tengo aquí bien guardado para que no se me vaya no se me vaya a perder en ningún momento vamos a guardarlo bien guardado bueno ahí esta bien guardado lo voy a dejar por acá y este por acá, este me gustó mucho porque esta muy, tiene muchas cosas como muy de que me representan a mi por ejemplo obviamente el señor letrero la bandera de mi país, el señor globo tenemos el libro por acá, tenemos gaga osea esa broma de de Lady Gaga yo la hice creo que en el tercer video que hice en mi canal porque para los que no saben y me conocen de hace poco es porque mi nombre es Germán Alejandro Carmen Dieranis y yo decía que mi mamá era Lady Gaga por eso y son cosas muy antiguas las zapatillas kamikaze es Mimi me imagino esa mi antigua banda, el Repeles Berras Pro osea son como varias cosillas que representan a mis canales y es genial porque es una fan que me ha seguido desde mucho tiempo y aparte me gustó porque la plastificó osea no se si lo plastificó, le puse scotch creo que le puse scotch pero bueno esta con bastante cariño ahí y claro, me gusta bastante me gustó, me gustó, ahí están alcachofas news también osea como que, alto detalle bonito, me gusta eso tiene alto detalle con cariño a ver si no se cae ahí y por acá tenemos una caja que se la voy a mostrar recién creo que la caja adentro tiene bastantes cartas a ver déjenme ver la caja adentro tiene cartas y dulces y cosas así ah no, de hecho esto les quería mostrar otra cosa, bueno les vamos a mostrar primero la caja la caja tiene como varios recortes hay unas sesiones de fotos, ahí estoy yo cosas sacadas de instagram, bien bonita la caja con alto cariño y adentro tiene cosas bastante cool que no son especialmente para mi pero son hechas, son cosas esas con la mano por ejemplo acá tenemos un un emoji que hizo ella me imagino que en alguna clase me oye ahí como que yeeey y adentro de estos sobres tienen varias cosas no los he abierto porque quería abrirlos con ustedes a ver que tal, por ejemplo acá con la misma técnica ella hizo los botones de youtube ahí están los hizo con bastante ingenio y acá hicieron un computador viendo mis videos fíjense es un pequeño computador chiquitito así en miniatura de alguien viendo mis videos y acá hay sobres de cosas que están adentro que no las he abierto porque las quería abrir en frente de la cámara a ver que salía para sorprenderme a ver que más hay por acá y miren, antes de mostrar eso dentro de la caja voy a sacar esto acá para que lo puedan ver bien dentro de la caja estoy yo sosteniendo al señor letrero y el letrero es en 3D o sea como pueden ver esta como hecho con el mismo material y es como que toda la foto es una foto y esa parte esta en 3D o sea hasta la caja en el fondo donde no tiene que verse tiene un pequeño detalle o sea hasta la caja en el fondo donde no tiene que verse eso me gusta, me gusta un montón a ver vamos a abrir que hay acá en el primer sobre voy a hacer los tiras voy a hacer así como que yeeeeeee a ver, me siento como que estoy de cumpleaños así como que ahhh cumpleaños a ver que hay por acá tenemos, ahhh me regalaron una que es esto, una jirafita una jirafita versión así como eh, candado a ver si, lo voy a hacer tira porque si es el es el, es el contenedor a ver que tal vamos a ver que hay por acá tenemos, una pastillita, no que es esto dice, ah es el señor globo se acuerdan del video este antiguo que hicimos en Hola soy Germán hace bastante tiempo donde estoy allí así con el señor globo y ahora me lo dio en versión miniatura en 3D, ahora lo puedo, lo puedo tocar con un pequeño mensaje que dice te amamos KIA ahora tengo mi versión del globito en versión miniatura de bolsillo así como para llevarlo a todos lados y a ver que tenemos por acá, es el último el último sobrecito de la caja de sorpresas y me sale siento como en navidad ahora, navidad, cumpleaños todo junto, a ver que hay por acá y creo que soy yo en versión bonito, miren miren que bonito soy yo en versión chiquitita y miniatura me encanta, me encanta, creo que ha sido uno de los regalos como con más corazón que le han puesto, me imagino que por la forma de trabajar debe haber sido casi las mismas personas no, no, de hecho dice que son diferentes personas pero me gustan estos regalos como hechos con trabajo con dedicación y con ingenio sobre todo como pensar un poquito fuera de lo común me gustan estos regalos y por acá tengo uno que me dieron, mal no recuerdo si mal no recuerdo, en Colombia me lo hizo Little Pink, Little Pink ah claro, Bogotá, Colombia 2016 2016 y me hizo un pequeño cojín con mi cara ahí estoy yo y dice, hola soy Germán Garmendia Germán Garmendia, hashtag chupelperro con mi cara ahí, con mis par de bigotes locos por ahí está un poquito, un poco sucio seguro Lucy estaba caminando por acá pero ahí está, bien bonito, lo tengo aquí guardado porque se me lleno todo el espacio así que lo tengo acá junto con mi polera de yo amo dormir y por acá atrás tengo el regalo más grande que creo que me ha dado es una pequeña, no lo puedo poner en los videos porque es muy grande pero voy a tratar de mostrárselos aquí por acá, ven acá tengo un dibujo gigante que me hicieron una gigantografía como pueden ver están todas las cosas que representan a mi canal está el señor chango por allá estoy yo gigante así dando un abrazo gigante estoy yo versión, versión mujer la zapatilla capicase el señor maya también, se me había olvidado el señor maya, ahí estoy yo en versión calva ¿se acuerdan cuando era calvo? ¿se acuerdan cuando tenía pelo? ahí estoy yo el señor letrero por acá, tenemos a Lady Gaga también y tenemos a la abuela Marta, doctora Marta y tenemos una tipa aquí, ah claro que está por la por el repelapero pro ahí está, ven como van varias cosas del del recuerdo aquí este es como el más, el más grande que me han dado así que no lo puedo poner siempre en los videos pero está ahí a un lado, guarda ahí, bueno chicos ese fue mi pequeño tour de mis regalos que tengo acá obviamente tengo un montón de regalos más que me han dado porque ustedes me dan muchísimos regalos, pero estos son los que han significado de alguna u otra forma un poco más los he puesto acá, porque imagina, pongo cincuenta mil regalos acá, sería como que no se entendería nada, así que por eso tengo algunos acá voy a tratar de cada cierto tiempo ir moviéndolos y poner algunos otros acá para eventualmente en algún año mostrarlos todos y nada chicos, me quería despedir ahora, muchas gracias por todos los regalos creo que este es el regalo que más me ha gustado por obvias razones, así que ahí le tengo mucho cariño a este regalo, muchas gracias así que nada, les mando un saludo gigante un abrazo gigante, un beso gigante y muchas gracias por los regalos y nada, los quiero mucho, chau 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 y pase el primer nivel yeah, high five ups, ups, ups